Déjame, déjame No Aléjate Hostia ¿Qué hace? Está ahí No sé qué hace Me mata Hijo de su puta madre a caballo Qué hijo de la gran puta es Hay que matarlo, por cierto Hay que matarlo Me cago en todo, tío Pinche puto No No, no, no ¿Cuánta vida tienes? Sí Sí No Tú Pinche puto Pinche puto Pórtate bien ¿Tengo balas? No ¿Cuánta vida tiene este, tú? No ¿En serio? ¿Cuánta puta vida tiene este cabrón? No No me peques Una granadita A ver si se te aclara la vista Tiene muchísima vida No ¡Eh, eh, qué cerdo! No me he dejado ni esquivarlo Casi En serio cuánta vida tiene, tío O sea, ya no hace gracia Hace mucho que dejo de tener gracia esto Cerdo Porky Pero porky, eh Pero muy porky Me cago en su Puta madre de caballo, tío Voy a morir Le voy a tirar todas las granadas Esto está la pelota ¿Dónde está? No, tío Esa no la ha dado Me cago en todo ¿Me va a dar otra vez? ¿Me va a matar? ¿Por la tontería? No Pero si lo que quiero es matarlo No me ha dado Por Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Ok, ok, ok Muerto, muerto, muerto Muerto La Brocken Hostia Nueve balas Muy bien, muy bien Nueve balas Veinte de potencia Bueno Mucho mejor que todas las que tenemos Juntas, además Sin La Brocken, tío La Brocken, la Brocken Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien La Brocken A ver, a ver Creo que la otra vez He estado a punto A punto A punto De matarlo A puntísimo No tengo TMP Me he gastado Hasta balas de rifle No tengo pistola Me he gastado Un montón Veinte, treinta O cuarenta balas de escopeta No sé Pero bueno Joder, tú Qué partecita Qué partecita Hay una cosa aquí 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 Y aquí a veces Entre esquina y esquina Se queda un poco Un poco Como atascado Un poco Y eso ayuda Pero igual 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 no Así que Ojo Ojo Lo que pasa Que hostia A ver Sinceramente Esto qué coño es Te da la Brocken Pero no te da munición Ni nada No me parece justo Sinceramente O sea Me he dejado Todas las balas de pistola Todas las balas de TMP Un montón de balas de escopeta Un montón de balas de todo Me parece que no No sé Estos siguen aquí ¿No? Oli A ver No es Me parecen mucho más difíciles Otras partes Pero es una zona de mierda Porque Te hace repetir Y repetir Y repetir Y repetir Y repetir Y eso lo hace Mierda pura Ese es el problema De esta zona No está mal No está mal Dificultad Aceptable Difícil Pero aceptable Hostia Lo que pasa Que tío En serio ¿Esto va bien ya? ¿Y todo eso? Ah, perfecto Lo que pasa Que hostia puta Tío Hostia puta Que te deja sin balas Que te deja sin nada No me jodas Tío Sí, sí ¿Cuántas veces he muerto? 189 Ah, vale Que tuve que repetir No me acordaba ya Tuve que repetir Todo el puto al mod Por algo No sé No me acuerdo Ya ni Que sé, tío Ya no sé Ni qué hago Ni qué dejo de hacer Pues eso Ah, mira, mira Estoy aquí No mames No mames No mames No mames Venga ahí Venga ahí Sin miedo No hay buhonero Me hay preguntar por el buhonero Eh, déjame Déjame, señor Déjame, señor Me hay preguntar por el buhonero Eh Ni puta idea Al parecer Está al final Creo que está al final Del juego Me habéis dicho O algo así Y le vendes Todo lo que tienes O le compras O sea, le vendes esto Y todo lo que tengas por aquí Ah, por cierto Esto para aquí va a combinar Y luego le compras No sé qué mejor O sea, no sé exactamente Cómo funciona Pero algo así ¿Vale? Entonces, no sé muy bien Pero, bueno A ver los no vistadores Este, tengo uno aquí al lado Está como tonto No hace mucho, la verdad Puede ser por estar en esta zona Entonces No me atacas Tampoco me deja ver su cara Eso es Hostia, mierda Este sí me ataca Vale Están como un poco atontados Estos enemigos No sé muy bien por qué Oye Si no me ataca este Puede ser que No puede Hostia Es invisible o algo Escucha Amigo Este es como un perrito No puedo hacerle nada Bueno Es como que de mentira, ¿no? No, 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 no Buah, tío No subas Ahí está el tío Mal Pero bueno A liberar a una serpiente Ah, mira Eso sí que me interesa, ¿ves? Si se muere Operate no Take Oye, tío ¿Qué coño te pasa a ti? Este es Es un perro Que te sigue O algo esto Sí Porque no No hace nada No hace una mierda Una mierda Está ahí como fantasmas Tío Están como raros Los de esta zona Murió de una Perde su vida Ostia, ¿cuánto tiempo? Perde su vida Joder, puta Menos mal que tengo serpientes Que me curan Perde su vida No veo No veo No pasa de bronce En la vida real Ahora mataremos A la serpiente Porque si no Perde su vida En el LOL Perde su vida En el LOL Dije que perdió su vida En el LOL ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha pegado? ¿Quién es el hijo de puta? Perde su vida En el LOL ¿La serpiente? No La serpiente no hace eso Perde su vida En el LOL Tiri 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 ¿Hay más? ¿Quién me ha pegado ahí, tío? Tengo ahí un perro Que me sigue Pero de vez en cuando Hace pa Como un gato Que está ahí contigo Y de repente Ya, ya, ya Oye Amigos Amiguis Amiguis Hay muchas serpientes De estas, eh Que no se quieren morir Tío Tío ¿Puedo guardar Todo esto? Ah Tío, ¿puedo guardar? Pues No sé qué le pasa ¿Ese lo puedo matar? ¿Ese que está por ahí? Yo creo que sí, ¿no? Ah, está abajo O algo Es como que está Pero no está No sé Es algo raro Oye Serpientes de mierda Querí morir Ok Pero Querí morir Huevito, pues Huevito, pues Muere ¡Huevito! ¡Ay, mi! Son serpientes ¡Huevito! ¡Huevito! ¡Huevito, puta madre! No hay serpientes Está abajo Vale Ese está como Atascado abajo Entonces Hay que matarlo Pero Que sufra Perde su vida En el LOL Pero que ya ninguno Perde su vida En el LOL Lo que tenéis que hacer Es jugar juegos Single Single player Disfrutar las buenas historias De los buenos videojuegos Y dejáos de Putos mobas Y putas pollas De esas Que lo que hacen Es chuparte la vida Para Ay, quiero subir Platino 5 Bueno, eso no Quiero subir a diamante Y cuando subes a diamante Dices Oh, Dios santo Cuánto tiempo he perdido En esta mierda Cuánto tiempo Han pasado 87 años Mamá Muchos huevos estoy pillando Eh, esas putas serpientes Que están por ahí Haciendo las cosas mágicas Perde su vida Perde su vida En el LOL Entre café Y panchitos Y sin pantalón Yo no sé Ni de qué va Yo sí que sé De qué va Pero tampoco Nunca he jugado Al LOL A sucedáneos Sí, pero al LOL No A ver Amigas De los secretos Venga, hombre Estamos aquí Haciendo tonto Una parte entera De coger huevos Ay, Big Esto suena sucio Parte 2 Cogiendo todos los huevos Así, dicho así, eh Cogiendo todos los putos huevos Joder Cago en la puta Cago A ver No va a ser broma Una parte va a ser Recogiendo huevos A ver Puta serpiente Es que quiero tu huevo ¿Dónde está? Se ha ido Se cansó de mí ¡Eh, tío! Que se va ¡Ah, que son dos! ¿Pero cuántas putas serpientes Hay en este juego? Parte No sé Parte que sea Recogiendo huevos Huevos de serpiente Huevos gordos Como 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 niños Joder Cago en la puta Joder A ver Puta serpiente Muérete 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 Hostia Oye, pues Worth Totalmente worth Hay que pillar los huevos De esta zona Porque si no Luego nos van a tener Sin vida Cien partes Voy a guardar Que es un huevo dorado Porque Igual me ataca un puma Y Pues Ya está Ya está guardado Me ataca el puma Ahí Puta vieja ¿Mueres? ¿Mueres? No Hay unas tablas de maderas Que lo hacen Inmortal A los Oye Puta serpiente Ahí se va Oye, ¿desaparecido? Bueno, amigo Ya está Yo que sé Ah, mira Está aquí, está aquí Perra Sucia Perra mala Tío Ya está, ¿no? Vamos a dejar La mierda esta Ya está, que te den Tú Hay que darle la puta cara No Eh, 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 eh Hostia, serpiente ¿Cómo se tiran? Puedo pillar el Me cago en la puta serpiente ¿Pero esto qué es? Pero esto ¿Esto qué mierda es? En serio Hostia, puta Puta serpiente aquí Muere Muere, vale Hay que darle en un punto exacto Y la otra serpiente Ven, ven Puta, puta, puta Mi Xy la llama Puta no viene No Puta Tira, tira, tira Para allá, para allá No, para allá no No, esto es Esto es como Darse cabezazos Contra la pared, tío Por unos putos huevos Esta, esta, esta Esta, esta, esta Esta Puta Puta Pero, ¿por qué no? Pero, tío Mira, joder Me está vacilando mucho Ay, no entiendo tu idioma español Me está vacilando Pues lo buscas Hostia, puta A ver Señor serpiente ¿Es usted tan Serpentuda? Paso, tío Ya estoy hasta los cojones ¿Qué hay aquí? Ah, no, se puede Directamente No se puede Es como You can't Eh, eh Oh Aquí uso un lanzacohetes, tío Oye Me cago en todo Mira Ya está bien, hombre Está bien Es él Es de nuestro amigo Motosierris Plus 4500 2.0 A la inversa Oh, Dios mío No sé qué está diciendo Vic Pero es tan atento ¿Muero? Se acabó el amor Deme, mío Mijito, pues Mijito, pues Mijito ¿Ves? No Mala puta No Voy a morir No Hay que ahorrar Todo lo que no hemos gastado Con el pinche puto ese Pinche puto Pinche puto Pinche puto Pinche puto Del guarrador No, del verdugo Que viene Que viene No Tío No podéis Caberos al suelo Los tres a la vez Y hacerme feliz Pinche puto Pinche puto Pinche puto Voy a morir Ay, los tres a la vez Muy bien Ay, se murió Se murió Se murió Se murió En extrañas circunstancias Gracias Ay, mi En extrañas circunstancias No Los vecinos De la localidad De No sé qué No saben Por qué Algunos dicen Del Pacho De acoso De acoso sexual Oh, no Murió En extrañas circunstancias También Oh, no Oh, no Está muriendo En extrañas circunstancias Nadie sabe Qué le ocurre No me mates No me mates Uf Ya, ya Muere Ya Vale, vale, vale Vale No he salido De esta Zona Porque Algo raro Está pasando aquí Otro huevo Competición De huevos Na, 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 na Qué ricos son Ok 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 Esto está como muy brillante ¿No? Ay, me ves Qué tal el brillo Vale Puedo volver atrás Que he matado a tres personas Oh, no Ay, puedo volver Gracias Las serpientes ¿Y las serpientes siguen ahí? Para que yo pueda Vacilarlas Bueno, amigos Otra cosa Ah, sí Al hilo de lo que dije el otro día Que me seguís preguntando Si yo subo cualquier juego así medianamente interesante Lo Haré un pequeño vídeo aquí Lo dejaré una semana puesto O unos días Para decir Mira Mi canal secundario es este Estoy subiendo esto Ah Y me voy Y lo borraré a dos días Ya está ¿Os parece bien? Ay, cívico ¿Os parece mal? Ay, cívico Esto tiene algo de Hostia No veo Todo brillo Demasiado brillo Le quitaría brillo Pero Eh, tío Esto está ahí Un poco lejos Ya acabo el amor Uoh Ya acabo el amor Ah ¡Socorro! No, tío No sé por qué No tenía que haberle dado eso Me tenía que haber quedado Ahí Con las serpientes No mames, güey Esto funciona así No funciona así ¿No? No Tío ¿Por qué la vida es así? ¿Por qué sois así? Joder No mames Güey No mames